No se vale que eso se quede. Así como le pasó a esta familia, le puede pasar a alguno de nosotros y queremos justicia o vamos a hacer guerra, vamos a hacer guerra y nos vamos a unir, porque todos estamos con ustedes, porque cualquiera nos puede pasar, no queremos más atrocidades. Gracias. 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 Justicia por Joana. Justicia por Johanna